Ya, Tua, ya está abrumando. Ya, vamos a comenzar entonces para este día jueves el módulo 5 en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El presente de los pueblos originarios de América. Eso nos corresponde ver en este módulo, número 5. ¿Qué aprenderemos? El legado de los pueblos originarios de América y su influencia en la actualidad. ¿Y para qué lo vamos a aprender? Para valorar, para apreciar la diversidad cultural americana y el aporte de los pueblos originarios a esta gran diversidad de pueblos. ¿Ya? Pueblos originarios de América en el presente. Si bien las grandes civilizaciones americanas desaparecieron como organizaciones sociales y políticas, existen importantes pueblos originarios o indígenas en el presente. que son descendientes de estas civilizaciones. Nosotros en los módulos anteriores, ¿se acuerdan? Vimos algunas de esas grandes civilizaciones. Actualmente, los países con mayor cantidad de población indígena en el continente americano, solamente en el continente americano, se ubican en lo que se denomina América Latina. que corresponde a México, Bolivia, Guatemala y Perú. Son los países que ocupan los primeros lugares. ¿Ya? Esos países que acabo de nombrar son los países con mayor cantidad de población indígena. Si ven acá, aparecen algunos pueblos originarios de América del Norte y Central. ¿Aprecian el mapa? Sí. Sí, tía. Ahí está. Ahí está. Ahí está, tía. Esto está en su libro, así que ustedes también pueden ir al libro y aparece ahí toda esta información. ¿Y a qué página? Está casi al final del libro. Siu habitan en territorios de Canadá y Estados Unidos, en América del Norte, ¿verdad? Navajos constituyen la mayor comunidad indígena de Estados Unidos. Navajos habitan principalmente en los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Y nahuas habitan principalmente México y son los descendientes más directos del antiguo Imperio Azteca. Ahí se señala que los nahuas eran descendientes, son los descendientes más directos del antiguo Imperio Azteca. Tenemos los Inuit, pueblos seminómade, que habitan en el norte de Canadá, Alaska y Groenlandia. Cherokee habitan en Estados Unidos, y los mayas, que también lo estudiamos, viven principalmente en México y Guatemala. ¿Ustedes conocieron algo de los mayas, verdad? ¿Dónde los mayas eran la civilización que nosotros vivimos? Fue la primera civilización que vivimos. Exacto. ¿Después cuál vimos? Los Aztecas. Los Aztecas. Los Aztecas. Los Machu Picchu. Los Incas. De la civilización, de la gran civilización Inca. Muy bien. Y también nosotros podemos nombrar otros pueblos originarios que se encontraron en América del Sur, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los pueblos quechuas, ¿ya? ¿Por qué se ven negros? Tía, se ven negros. Por eso, ¿por qué se ven negros? Ahí sí, ahí se ve. Ahí sí. Ahí es mejor. ¿Se ve bien? Sí. Sí, yo lo veo bien. Por informar, oye, pero busquen la página, está casi al final. 202. 202. Aquí no la voy a la 203. 202. Ahora 203. Es lo último que corresponde porque vimos nosotros la civilización Inca y después de la civilización Inca viene esto que estamos ahora repasando, estudiando, ¿ya? El presente originario de América. Muy bien, Lucas, esa es. Ya, algunos pueblos originarios de América del Sur que también está en su libro, por ejemplo, aparecen los pueblos quechuas, ¿ya? Descendientes de los incas, los quechuas. Siguen viviendo en la cordillera de los Andes, en Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina. En el caso de Chile, el estado reconoce la existencia de nueve pueblos originarios, ¿ya? Por ejemplo, los Aymara, Atacameño, Piaguita, Quechua, el Coya, Mapuche, Rapanui, el Cahuéscar y Yagán. Algunos de los cuales también están presentes en nuestros países vecinos. Yo creo que más de algún pueblo que yo nombré, ustedes lo han escuchado nombrar, ¿verdad? ¿O saben de él? Los Mapuche. Los Mapuche. Los Mapuche, muy bien. Yo conozco a los Mapuche, pero no conozco mucha información, solo sé que usaban como joyas por ahí en la cabeza. Sí. Harta artesanía, Mapuche. Sí, artesanía muy bonita. Yo sé de los Aymara. Tú sabes de los Aymara, muy bien. Y mi papi un día le compró un libro del lenguaje Aymara. Qué bien, qué bueno que ustedes vayan investigando, si encuentran algo que les llame la atención y puedan ir leyendo, porque es mucha información valiosa de los pueblos indígenas. Ya quedan muchos descendientes de estos pueblos, así que es importante conocerlo y lo primordial, valorar todo lo que representa su cultura. También tenemos los Guaraníes, son originarios de la selva amazónica y habitan en Paraguay, al este de Bolivia, al sur de Brasil y al norte de Argentina. Ya, estos son ejemplos de diferentes pueblos originarios de América, ya, como conocimiento general. ¿Son temas? Reconocimiento general de estos pueblos originarios presentes en América, en Sudamérica, ya. Miren, influencia de los pueblos originarios en la actualidad, ya, en lo que corresponde a hoy en día. Las civilizaciones maya, azteca e inca y los demás pueblos originarios de América nos han dejado un legado cultural diverso y muy, muy, muy rico. Diferentes cosas que hasta hoy uno puede apreciar porque se están dando y lo importante es valorarlo, ya. Que se manifiesta en saberes como la astronomía, la medicina y en aspectos como la lengua, la artesanía, recién alguien hablaba, cierto, de la artesanía mapuche, de la forma de vestirse, la música, la alimentación y la religión. Todo este aporte cultural se ha mantenido evolucionado y difundido a través del tiempo, enriqueciendo la cultura de los pueblos americanos, ya. Es importante, como les decía, valorar este legado cultural de estos pueblos que hasta hoy en día persisten y que nos ha servido mucho. Por lo tanto, nosotros debemos valorar, apreciar. Vamos a ir viendo que el legado cultural nos han dejado estos pueblos originarios. Por ejemplo, las lenguas. Por un lado, varias de ellas están vivas y siguen siendo practicadas por sus pueblos. Y por otro, han aportado palabras al vocabulario que se utiliza en la actualidad. En el caso de Chile, esta influencia está dada principalmente por palabras de origen mapuche y quechua, que se han incorporado al castellano y que ya están, se forman parte del vocabulario de nosotros. ¿Qué ejemplos aparecen ahí? ¿Quién puede leer esos ejemplos? Esas palabras son de origen mapuche y quechua. Yo tengo, yo tengo. ¿Ustedes conocían esas palabras? Sí. No. El anticucho. Más o menos. Yo no sé. Si hay anticucho, son como las de la comida. El anticucho, la... Varios se comieron anticucho este fin de semana. La guagua, que solo viene del idioma. Yo conocí las canchas y anticucho. Y la chala voladora. ¿Qué más? Pero vayan a ver, si ustedes la conocen, vayan diciendo qué significan. La guata. La guata es nuestra pancita y una comida, una sopa. Sopa de guata. Sopa de guata, ¿qué es? Ya, la cancha de donde se juega fútbol. Ya. Imagínense, todas estas palabras que representan las lenguas, fueron incorporadas a nuestro idioma, a nuestro lenguaje castellano. Así que, y todo esto era de los pueblos originarios, específicamente mapuche y quechua. Así que, imagínense lo importante que es valorar y ir conociendo estos aportes que hicieron nuestros antepasados. Tía, a mí el cochayuyo, yo he comido el cochayuyo, pero a mí no me gusta. Entonces, mi mamá lo que hace es como el molerlo y hacer como una sopa molida el cochayuyo. Como que el sabor pasa inadvertido. Sí. Mi mamá lo hace para que yo no pueda comer cochayuyo, porque a mí no me gusta el cochayuyo muy bien, pero... Y el cochayuyo es para un asado. Sí, para un asado. Lo fierrito. Mi hermanito menor, cuando no tenía dientes, comía cochayuyo. Sí, para que puedan ahí cuando le están saliendo recién los dientecitos y por la encía. Yo no como anticucho como hace dos años. Y no comiste en estas fiestas patrias. Yo no comía anticucho. En las fiestas patrias comía empanadas, choripanes, y eso no. Yo comí como casi, yo comí asado, empanadas, un poco de una papa. Ya, sigamos. Tenemos también acá artesanía y música. En cuanto a la artesanía, son importantes los tejidos. De lana, de llama y alpaca. Las prendas como el poncho, que ahí aparece en la imagen. Y la incorporación de diseños, colores y figuras. ¿Qué es la figura que tiene el poncho ahí? ¿Qué tiene? El poncho tiene llamas. Exacto. Sí, tiene llamas o alpaca. Propio es la de cimenta. En relación a la música, destacan los instrumentos musicales, andinos, además de sus sonidos y ritmos. Y esto todavía se usa. ¿Ven ahí el instrumento? Este instrumento parece una flauta. Sí. Es una flauta. Es una flauta. Esas antiguas. Sí, flauta antiguas. Todo esto lo construyeron nuestros antepasados, imagínense. Los antepasados. Nuestros antepasados, todo lo que son los pueblos originarios y que aún quedan descendientes de esos pueblos. Y algunas construcciones derrumbadas. Miren ahora. Alimentos y otros cultivos. Muchos de sus cultivos fueron difundidos por todo el mundo luego de la llegada de los europeos. Entre estos productos se encuentran alimentos como la papa, el maíz, el tomate, las paltas, entre muchos otros. Plantas medicinales como matico, paico, llantén, mate, coca y cultivos usados en la industria como el algodón y el caucho. Sí, y ese verde que está debajito del maíz, ¿qué es? Es el mismo choclo, lo único que sin pelar. Ah, es sin pelar. Exacto. Muy bien, Isi. Gracias. Miren, parte de las creencias indígenas se han preservado hasta el presente y muchas otras se fusionaron, se juntaron con el cristianismo dando lugar a tradiciones muy particulares. Ejemplos de esto son varias fiestas religiosas católicas, las que han incorporado danzas, colores y una estética indígena. Imagínense toda la producción en cuanto a sus vestimentas, ahí se puede apreciar en la imagen, ¿verdad? Sí. ¿A qué zona corresponderá esto? Miren lo que están viendo. A la zona norte. Exacto. Muy bien. Tremendo el trabajo que realizaban. En el presente, algunos hacen las mismas tradiciones que igual que los antepasados. Exacto. Nosotros cuando realizamos esta presentación del 18 de septiembre con los bailes, muchos... Seguimos con eso desde los antepasados. Exacto. Muy bien, Gaby. Porque las tradiciones no se acaban, solo llegan hasta el final de los tiempos. Exacto. Excelente. Muy bien. Miren acá. Hay que considerar esto, que algunos aspectos comunes de los pueblos originarios de América, ¿ya? Tienen diferentes costumbres y culturas, pero comparten algunas desagradables realidades que hay que tomar en cuenta. La extorsión de sus tierras, es decir, que lo echan de sus tierras. La negación de su cultura, es decir, que no reconocen, no valoran su cultura. Y ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Los pueblos indígenas suelen compartir un valor que es fundamental. La estrecha relación entre su identidad, su estilo de vida y sus tierras. Actúan como guardianes de las tierras para la siguiente generación. Perdería significa, perderla significa perder la identidad. Es decir, que ellos valoran mucho sus tierras. Por lo tanto, tienen que resguardarlas porque con ellas tienen su identidad. ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta esta realidad en estos pueblos originarios de América? Con respecto a la expulsión de sus tierras, buscan que se reconozcan sus tierras. ¿Ya? Que se cuiden las aguas de los ríos y lagos que permiten vida en esas tierras. Es importante, ¿cierto? El cuidado del agua. Respecto a la negación de su cultura, buscan que se reconozcan y valoren sus manifestaciones culturales. Y que se promueva su cultura para que esta no se pierda. Si no se promueve esta cultura, se va perdiendo. Por lo tanto, hay que darle ese sentido, esa valorización, para que esta cultura de cada uno de los pueblos originarios no se vaya perdiendo. ¿Ya? Ellos tienen su manera de ser, sus costumbres y sus culturas que nosotros no tenemos por qué dejarla de lado. ¿Ya? Al contrario, debemos integrarla. Respecto a su trato como ciudadanos, ¿qué buscan? Que no se les discrimine por ningún motivo. Son una persona igual que nosotros. Por lo tanto, no podemos discriminarlos. Que se les reconozca el conjunto de sus derechos. Todos tenemos derechos y deberes. Que les den espacios para participar en las decisiones políticas que los afectan. Si ellos son también parte, en el caso, por ejemplo, de Chile, también son ciudadanos. Y por lo tanto, ellos también tienen derecho a participar en cualquier decisión que haya que tomar. Y no solamente en Chile, en todo el mundo, ¿verdad? Sí. Sí. Nosotros debemos reconocer a cada una de estas culturas, darle su lugar, integrarnos también a ellos y ellos que se integren a nosotros, pero de una manera de sana convivencia, no hacerlos cambiar, porque ellos son, tienen sus costumbres y ya su cultura. Y debemos valorarlas, ¿ya? Eso es importantísimo. Lo que más nosotros queremos conocer, ya que ahora es que ustedes vean, todo esto está en el libro, vaya leyendo un poquito lo que corresponde a lo que más les ha puesto. Ya, como hablábamos de las lenguas que aparecen acá. No escuché nada, tía. Lo importante de esto es que ustedes vayan mirando su libro y vayan viendo todo el legado cultural que han dejado estos pueblos originarios de América. Qué cosas nos han aportado a nosotros como ciudadanos y que todavía hoy en día se practican. Ya, hablamos de las lenguas, de ciertos vocablos que nosotros también utilizamos, ya, y que se han incorporado. Al vocabulario aquí, al lenguaje castellano, a la lengua acá. Y también leer algunos libros sobre la cultura. Exacto. Cosa general, o sea, como les decía, el legado, qué cosas hasta hoy día nosotros utilizamos y que han sido aporte de estos pueblos. Aparecía también la artesanía y música. Ustedes pueden, en el mismo libro, investigar, o un google. Qué cosas, si les interesa, por ejemplo, buscan un pueblo y ver qué nos dejó ese pueblo. Lo que es la alimentación, todos los diferentes productos que ellos, cierto, en esa época ellos, por ejemplo, ya tenían como base de alimentación la papa, el maíz, el tomate, la espalda. También usaban mucho la medicina, las plantas medicinales, que todo era natural, eso lo habíamos comentado en clases anteriores, ¿se acuerdan? La religión, que también era muy importante y es muy importante para ellos, ya representa algo muy significativo para ellos. Todo eso es importante que ustedes vayan viendo y valorando. Y como les decía, unos pueblos originarios de América, a lo mejor específicamente a ustedes como que les llama más la atención partir primero con nuestro pueblo, nuestro país, Chile, en donde todavía existen algunos pueblos originarios descendientes de estos pueblos como Aymara, Atacameño, Viaguita, Quechua, Coya, Mapuche, Rapa Nui, Cahuésca, Yagán y de los otros, cierto, hay otros pueblos también que son pueblos originarios y que son recientes a América en sí, América del Norte, América Central o América del Sur. Tía, aquí le hablamos diciendo que la flauta se llama flauta de pan. Bien, qué bueno que esté leyendo y ahí se vaya informando. Oiga, tía. No, no me funcionaba el audio, por eso abrí el audio cada vez porque no me funcionaba bien. Ya, lo que usted tiene que hacer después es escuchar de nuevo la clase o en el libro, yo le he dicho que en el libro de historia es la misma información que nosotros recopilamos con la tía Jackie y armamos este PowerPoint, ¿ya? No es información nueva, aparte que si ustedes buscan en cualquier libro les va a aparecer la misma información, ¿ya? Así que lo invitamos a que ustedes vayan leyendo el libro, se vayan informando un poquito de estos pueblos originarios de América para conocerlo en general. No es necesario que se vayan aprendiendo el nombre de cada pueblo, sino que, más que nada, vayan conociendo cuál fue su legado cultural. Y aprender de ellos. Y aprender de ellos. Y aprender de ellos. Muy bien, Gaby. ¿Ya? Eso es lo importante. Que les sirva a ustedes como conocimiento general para que puedan ir conociendo e informándose de sus antepasados y que todavía quedan descendientes de estos pueblos originarios. ¿Tienen alguna consulta?